Hola, soy Marianza Pico, un saludo para todos los que escuchan V1 Radio. Bueno, muy gente, estamos de regreso aquí por V1 Radio, I'm your host Rasko y me encuentro aquí con Vicky Fernández. Hola Vicky. Hey, 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 hoy es lunes, ¿cómo están todos? Les inyecto muchísima energía y vamos a darle duro para que vuelva el fin de semana. Y adivina qué, Rasko. A ver, cuéntame, ¿qué me traes? Cuéntame. Bueno, con nosotros tenemos hoy a Ezequiel Montal, un actor español que curiosamente tuvo sus inicios en el jazz. Y hoy es conocido por participar en telenovelas como Alma Indomable, Más Sabe el Diablo, Perro Amor y La Reina del Sur. También acaba de grabar en Colombia la superproducción Los Herederos del Monte de Telemundo, junto a Mario Cimarro, Marlene Favela y José Luis Reséndez. Hola Ezequiel, bienvenido a V1. Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Te tenemos unas cuantas preguntas, ¿estás listo? Vale. Ok. ¿Cómo es tu transición de artista de jazz a actor de telenovela? Bueno, eso fue como un poco de rebote, por decirlo de algún modo. Yo, bueno, conocí a una chica por internet. Me vine a vivir a Miami con ella. Y nada, había terminado con mi grupo de jazz en España. Y vine con el disco para, en teoría, sacarlo adelante. Pero la cosa pues como que no funcionaba porque no querían darme el contrato que a mí me hubiera gustado. Entonces, porque decían que no era alguien reconocido dentro del medio, etcétera, etcétera. Entonces, pues decidí, bueno, decidí, no. Como no tenía trabajo en aquel entonces, la chica con la que yo estaba me propuso, yo había hecho algún casting que otro. Y la chica con la que iba, pues me propuso, no sé, hacer algún casting que yo trabajaba en telenovelas. Me dijo que probara, que viera a ver qué tal me iba. Probé y, bueno, pues inmediatamente empecé a hacer, pues lo primero fue Alma Indumable y luego toda la vez más. Hasta ahora. Oye, Ezequiel, ¿y cómo fue tu primera experiencia en un set de telenovelas? Mi primera experiencia, vamos a ver, eso fue con, con, eso fue un primer papelito en una novela que se llama Valeria. Fue aquí en Miami, fue para Venevisión y fue con, pues nada, un papelito de tres líneas, una cosa ahí muy, 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 muy pequeña. Y fue con, con esta, Ivo Montero, era pues ahí un, un equipo, una especie de galán que se le acercaba y le decía, nada, le decía a ella que, que eso, que no sé, no, no, no recuerdo que si, trataba de ligar con ella. Entonces nada, pues eso fue lo, lo primero que hice, ¿no? Y a ver si te acuerdas, ¿cómo fue, qué, qué, qué experiencia te dejó tu papel en Más Saba el Diablo? ¿Y con cuál de los actores te llevaste mejor? Mi experiencia en Más Saba el Diablo, pues la verdad es que muy buena. O sea, muchos de mis grandes amigos ahora son, son producto de esa novela. Bueno, pues mi experiencia fue excelente, grabar con, con buenos actores como Miguel Baroni, como Jorge Obistila, como Roberto Mateos, como, bueno, casi toda la gente que había en la, en la producción. Con Jan Carlos no tuve el placer de postarte ninguna escena, porque no coincidimos en, en ningún momento de la, de la producción. Pero, bueno, eh, experiencias como personal y como amigos, o sea, y que grandes amistades con, pues, con Jorge Obistila, con Anel Vilara, que hacía el papel del mocho. Y con algunos otros allí, con Roberto Mateos, que con el tiempo, pues, hemos estado ahora en Heredos del Monte juntos también. Entonces, pues, como que las amistades se van cerrando un poco más. Ezequiel, aquí te habla Rasco, por este lado. Cuéntanos de tu papel en La Reina del Sur, esta telenovela que ha roto records de audiencia. Ajá. Bueno, pues, el papel es un papel más bien pequeño. Es un papel, pues, más que ahí casi todo eran intervenciones, ¿no? Intervenciones de, de muchos, muchos, grandes actores que, que hay en telenovelas y que, pues, participaban en esta novela. Bueno, eh, lo mío fue, pues, eso, un papel de, de, de dos capítulos, eh, que estuvo, pues, la verdad que fue muy divertido de rodar, pues, porque era algo de, de mucha acción. Y estuvo, pues, eh, muy entretenido. Fue mi, mi primera experiencia en Colombia. No había ido allí nunca y no había grabado con ellos nunca y la verdad que la experiencia fue muy grata. De hecho, pues, nada, luego hicimos la novela al siguiente, la de Herederos del Monte. Y cómo te, y cuéntame de ese papel de Los Herederos del Monte, ¿cómo te fue con, con ese papel? La verdad es que muy bien, o sea, eh, lo hemos pasado muy bien haciendo la novela, porque al ser cinco hermanos, pues, pasar mucho tiempo juntos los cinco y ser, pues, eh, pues, la verdad, muy afines en muchas cosas. Pues, eh, lo del, el ritmo de grabación, el, la, la estancia allí, todo, todo lo que ha envuelto a la, a lo que es la producción de la novela ha sido muy agradable y lo hemos pasado muy bien. Y te tengo una preguntita interesante. Eres uno de los actores que mejor cuerpo tiene en el medio artístico. ¿Cómo te cuidas? Hombre, eso, eso es una suposición, me imagino. Eh, como que cuidarme, la verdad es que no me he cuidado mucho últimamente, porque desde, desde que hice la escena de, de esto, de, 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 uno a una que me estoy bañando en el pozo o algo así en, al principio de la novela creo que no he vuelto al gimnasio siquiera. O sea, pero, pues, comiendo regularmente, eh, cada tres horas, eh, no comiendo carbohidratos en la tarde, por ejemplo, y todo eso, y, y, pues, eh, cuando puedo, cuando tengo un ratito hacer ejercicio, pero, no, no es que me mate en el gimnasio ni, ni esté corriendo todo el día ni cosas de ese estilo. Eh, uno de tus compañeros, Mario Cimarro, siempre se lo tilda de conflictivo y se dice que tuvo un problemita contigo con golpes incluidos. ¿Qué me puedes decir de eso? Eso, o sea, eh, vamos a ver, yo es que hubieron problemas, siempre hay problemas en todas las producciones, y ya no solo con él, sino con todo el mundo, o sea, es como cualquier trabajo en el que, pues, la gente, eh, constantemente tiene contacto todos los días, los dos con los otros, entonces, evidentemente, pues, eso crea roces, eh, todas las historias que, con Mario, pues, al igual que con los demás, pues, eh, siempre hubo alguna historia, tal, algún problemilla, alguna discusión, pero, vamos, nada, más el otro mundo, como yo llegué a leer en alguna revista, que sí, me pegó un puñetazo, que no estaba marcado, una, no sé, barbaridades que la gente, pues, le gusta decir para vender, pero que, en realidad, no son ciertas. Sí, claro, a veces se, le ponen más cosas de la cuenta para que sea un poquito más exciting de él. Sí, 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 así es. Oye, Sequel, ¿y qué planes tienes para este verano y lo que queda del 2011? Pues, este verano, para empezar, mañana voy a España, y estar ahí un rato con la familia, que hace cuatro años que no he estado en verano en España, siempre he ido por Navidad, porque es el único tiempo que he tenido libre, y, nada, y luego, pues, eh, pues, nada, no sé, vamos a ver lo que viene. Vamos a esperar a ver si viene alguna producción más contra el mundo, o con quién viene ahora. Eh, cuéntanos un poco también para esas chicas que nos siguen, ¿cómo está el corazón de Ezequiel Montal? El corazón de Ezequiel Montal, bueno, pues, en estos momentos está soltero, eh, y, nada, pues, a la expectativa de ver lo que pasa. Dime una cosa, ¿cómo la gente te puede seguir a través de las redes sociales? ¿Tienes Twitter, Facebook? Eh, sí, tengo un Facebook, que es, eh, Ezequiel Montal Fan Club, pero, lamentablemente, pues, Facebook simplemente te deja tener cinco mil amigos, eh, pero me puedes seguir también en, eh, hay un club de fans que es, que es el oficial, que es, eh, club de fans oficial de Ezequiel Montal, y el, y el Twitter es el, arroba Ezequiel Montal, punto, como, sí, arroba Ezequiel Montal, sí, ya. Ok, bueno, pues, ahí lo estuvieron, mi gente de B1, a Ezequiel Montal, Ezequiel, esperamos que te vayas súper bien en España, y verte más seguido también en las producciones de, bueno, pues, de este lado del mundo, y muchísimas gracias por estar con nosotros en B1, un abrazo desde aquí, y disfruta mucho, y éxitos. Vale, muchas gracias, igualmente. Porque ellos también son B1 Radio. Bueno, mi gente, les hablo de la verdadera máquina de guerra de WR, cuando estás escuchando B1 Radio, ya tú sabes, que es la verdadera máquina, máquina, tranquilo, ¿ok?